Buenas tardes amigos e internautas de Proceso Digital, les saluda el periodista Ronald Ordóñez en esta ocasión para profundizar este tema de suma interés para todos los con nacionales en Estados Unidos y por supuesto para sus familias en nuestro estatus de protección temporal, ya que en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos anunció la extensión del TPS para los ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán, que debía terminar el mes próximo, es decir, el 5 de enero del año 2021, debía terminar este programa y el gobierno de Estados Unidos decidió extenderlo. Hay algunas preguntas en el tintero y para profundizar sobre este tema, esta tarde nos acompaña el embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Suazo, a quien damos la cordial bienvenida a esta sala virtual. Buenas tardes embajador, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a todos los que ven y escuchan este programa y gracias por darnos la oportunidad de podernos comunicar con tantos hondureños interesados en este tema. Embajador, efectivamente, empecemos por el punto de aclarar que se trata de una extensión para el programa que ya había sido anunciado que se cancelaría el 5 de enero próximo. Ahora estos hondureños que se acogen al TPS tienen esta prórroga de nueve meses más. Sí, efectivamente, de lo que se trata de la resolución específicamente es de extender los permisos de trabajo y eso automáticamente extiende el tiempo de vigencia del TPS, de sus beneficios. Lo que implica en principio que es bueno para nosotros como una buena noticia, primero es la tranquilidad que le da a todos nuestros tepecianos. Tenemos un poco más de 45 mil tepecianos. Vamos a tener más tranquilidad por un tiempo. Luego, otra cosa es que esta, a pesar de que es una extensión, como usted decía, de nueve meses, no va a conllevar hacer trámites nuevos y tampoco pagos adicionales a los que ya se habían hecho. Eso también es una buena noticia porque usualmente en todos estos procesos nuestra gente incurre en muchos, en muchos costos. La renovación, entonces, la renovación se da de forma automática hasta el 5 de octubre del 2021. Eso también tiene el efecto de llevar una decisión final sobre el tema del TPS a la nueva administración del presidente electo Biden. Embajador, es oportuno profundizar sobre este tema, ya que los tepecianos estaban acostumbrados en que cuando se anunciaba una nueva prórroga deberían iniciar nuevamente el proceso de reinscripción al TPS. Esa era la costumbre hasta hasta en esta ocasión que se hace de forma automática. Sí, efectivamente. Los permisos de trabajo se han extendido de forma automática. No hay que hacer nada, ningún trámite, sino simplemente fueron extendidos por esta resolución. Si el patrono de un tepeciano necesita corroborar esto, la indicación que nuestro con nacional debe darle es que entre a la página web del Departamento de Seguridad Interior en Estados Unidos y ahí está indudablemente la noticia. La noticia, sí quisiera decir, es oficial hasta mañana. Hoy está en un proceso de registro, se llama, esa es la palabra técnica que tiene y mañana ya estará siendo oficial. Así que cualquier patrono hay que dirigirlo hacia hacia la consulta en el sitio web. Cabe señalar que el programa TPS otorga permisos de trabajo y residencia legal de forma temporal a los ciudadanos que a criterio del gobierno estadounidense abandonaron sus países debido a desastres naturales o conflictos armados. Y un gran número de extranjeros se han se han logrado amparar a este programa que protege. Usted lo ha dicho a más de cuarenta y cinco mil hondureños. Reitero esto porque después de una extensión automática suelen circular una serie de rumores y noticias falsas. Y lo que queremos es que nuestros lectores se orienten. Se extiende entonces el permiso de trabajo y el permiso de residencia. No es que se queda uno, uno sí y el otro no. Se extienden los dos. Es decir, los hondureños siguen pudiendo trabajar en suelo estadounidense y tienen la oportunidad de residir en suelo estadounidense. Sí, efectivamente. El efecto de esta resolución es exactamente el que usted el que usted comenta. La redacción técnicamente se redactó la resolución de esa manera de hacer esta ampliación porque eran era era quizás el punto más delicado en el sentido de que los documentos que se emiten se emiten con una fecha de caducidad. Y este el documento en sí no va a cambiar sino que la extensión se hizo de forma automática como lo comentábamos y que esto es una facilidad realmente para todos para todos los hondureños que tienen que están registrados en TPS. A todos los que se unen a esta transmisión le damos la más cordial bienvenida. Estamos dialogando esta tarde con el embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Suazo, con quien dialogamos sobre la reciente extensión del estatus de protección temporal TPS para más de cuarenta y cinco mil hondureños en Estados Unidos. En ese sentido hay que mencionar, embajador, que adicionalmente Honduras solicitó el viernes pasado un nuevo TPS, que este es un punto aparte. Recién dialogamos sobre la extensión del TPS ya existente en el cual se amparan más de cuarenta y cinco mil hondureños y adicionalmente el gobierno solicita un nuevo TPS. ¿Cómo se dice esto para los hondureños que han sido damnificados por el paso de las tormentas tropicales ETA y IOTA? Sí, efectivamente yo acompañé el viernes de la semana pasada al canciller Lisandro Rosales a la presentación de la solicitud. Es una solicitud relativamente corta, concisa, como como funciona en Estados Unidos. Las cosas son muy concisos. La lógica de la nota es las regulaciones de Estados Unidos en cuanto a la posibilidad de designar un TPS. Entonces son las que usted ya mencionaba, gente que tiene dificultades en su país por una razón de conflictos bélicos o alta violencia. Y la otra razón es por por desastres naturales, como se da en este caso. Así que ya con solo los efectos que había tenido ETA cumplíamos esos requisitos y la nota estaba fundamentada en eso, en solicitarlo en virtud de que se cumplen los requisitos. También hemos anticipado que el diagnóstico final no está. Hemos incluido algunos números que dan contexto y hay que y que ponen de manifiesto que se cumplen las condiciones y estamos hemos estamos esperando que esto pueda ser apreciado en el marco de esa de esa de la ley. En ese sentido, para qué cantidad de hondureños estarían solicitando este nuevo TPS? Usted se incluye en esta solicitud o o o queda exclusivamente decisión del gobierno de Estados Unidos como corresponde la decisión de otorgar o no un nuevo TPS? Sí, como usted bien dice, corresponde a Estados Unidos como nación soberana resolver esa solicitud. Esa solicitud va a tener primero una fecha específica como una fecha de corte que que sería a partir de la cual o o de esa fecha hacia atrás. Los que estuvieran en Honduras, los que estuvieran en Honduras, en Estados Unidos pudieran ser elegibles, tienen unas condiciones también que llenar para poder resultar elegibles, pero también la la resolución eventualmente pudiera establecer un máximo y pudiera decir un máximo de ciento cincuenta mil, un máximo de doscientos mil. Es importante entender, por ejemplo, que todos los países que usted ya mencionaba, que tienen que han sido designados para TPS, entre todos ahorita hay cuatrocientas mil personas. Nosotros hablamos que en Estados Unidos hay cerca de un millón de hondureños. Nuestro esfuerzo, la ofensiva diplomática que el presidente de la república nos ha ordenado es tratar de ampliar todo lo que se pueda y que se logren incluir la mayor cantidad de hondureños posibles. Así que estamos trabajando en esta ofensiva tanto con el Poder Ejecutivo como también en el Poder Legislativo, con el Congreso, con el Congreso en la Cámara Baja, el Senado igualmente. Igualmente hemos tenido también ya comunicación con los líderes hondureños porque vamos a tener que este proceso, un proceso luego si se acepta, bastante desafiante en términos de la cantidad de personas. Pero recordemos que estos líderes hondureños tienen influencia en sus comunidades, en estos congresistas y estamos tratando de entonces redondear un apoyo alrededor de la solicitud, un apoyo político para que pueda ser aceptada. A quienes se unen a esta transmisión, dialogamos la tarde de este día con el embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Suazo, profundizando sobre el tema del estatus de protección temporal. Hablamos sobre esta nueva solicitud que adicionalmente hizo el gobierno de Honduras previo al anuncio de una nueva prórroga al mismo programa migratorio que protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo. En ese sentido, embajador, esta solicitud de un nuevo TPS que realizan ustedes como gobiernos, como autoridades, beneficiaría a hondureños que se encuentran afectados en nuestro país o a hondureños que ingresaron al territorio estadounidense después de los efectos, después del paso y que puedan justificar que salieron a causa de los daños provocados por estos meteoros climatológicos en nuestro país. Miren, yo lo que le diría es que no calificaría gente. Y lo veo difícil que calificar a gente que se vaya después de ETA y IOTA, sino que probablemente una fecha que pudieran utilizar es para todos aquellos que estén antes del primer día de ETA, o sea, el 4 de noviembre. Eso lo estoy asumiendo. Indudablemente, el gobierno de los Estados Unidos analizará en todo el contexto y definirá una fecha. Para el caso de la anterior designación, nosotros podemos recordar que si bien el meteoro fue el 31 de octubre, lo que tenemos como fecha de designación fue el 31 de diciembre. O sea, permitieron a alguna gente que se fue inmediatamente, pero las condiciones han cambiado. Nosotros vemos en una nueva administración Biden unas políticas más favorables a la inmigración en Estados Unidos. Yo particularmente, esta es mi opinión, veo difícil que cambie significativamente algunas cosas o que se relaje mucho el control que hay en fronteras. Y creo que la presión por mantener que los flujos no lleguen hasta Estados Unidos va a continuar. Los que pueden beneficiarse son los que ya están en Estados Unidos y no gente que pudiera llegar ahora. Embajador, en ese contexto, habrá que decir que la apuesta es grande como autoridades y esperanzadora al mismo tiempo, ya que usted habla de 100 mil o hasta 200 mil hondureños que podrían ser beneficiados con el nuevo TPS. Entonces, tomando en cuenta, y si recordamos un poco este mismo número con la primera, con la aprobación del TPS después del paso del huracán Mish, que se ampararon un poco más de 100 mil hondureños en esta primera ocasión. Luego el número se ha venido reduciendo, esto porque algunos hondureños han muerto, otros se han acogido a otros programas, otros simplemente han decidido no hacerlo. El número se ha reducido hasta la actualidad a 45 mil. Pero en la primera ocasión se acogieron al programa 100 mil hondureños, según los registros oficiales. En esta ocasión la apuesta es el doble. Bueno, de hecho, yo mencionaba unas cantidades solo como ejemplo. En la primera oportunidad fueron 120 mil hondureños en el primer TPS. En este, la instrucción, como decía yo el presidente, es que podamos, que puedan admitir a la mayor cantidad de personas posible. Si yo hablara de cuáles las aspiraciones, que todos los que están allá pudieran ser beneficiados con un nuevo TPS. Y hacia ahí estamos trabajando. A nivel de ejemplo, o de mantener las expectativas en un lugar donde, donde sea razonable para todos. Es decir, también pueden establecer un tope y un tope pudiera ser. O sea, cuando le mencioné de 100 mil o de 200 mil, la diferencia es de 100 mil a 200 mil es el doble. Así que la instrucción y lo que nosotros estamos haciendo es nosotros no estamos hablando de una cantidad, ni siquiera de una cantidad mínima. Estamos, nuestro trabajo se está enfocando en que lo beneficie a todos, siempre y cuando cumplan las condiciones de legibilidad. Como por ejemplo, personas que tienen antecedentes, no necesariamente criminales, pero por faltas. Como por ejemplo, que los detuvieron manejando en estado de ebriedad. Son gente que, aunque está allá, probablemente no va a ser considerado elegible. Así que es una combinación de fechas con condiciones de legibilidad. Hay que tienen estas personas, van a tener que comprobar que han estado en Estados Unidos por todo, por todo este tiempo, que han pagado impuestos. Porque allá no está relacionado la parte de los papeles migratorios con el impuesto. Uno debe de pagarlos aunque no tenga papeles migratorios regulares. Así que hay una serie de otras condiciones que van a también jugar en cuán va a ser al final este universo de beneficiarios. ¿Esperan una respuesta ustedes pronto o puede ser dilatoria la respuesta tomando en cuenta que en este momento Estados Unidos pasa por una transición hacia un nuevo gobierno? Después de haber elegido a un nuevo presidente. En ese sentido, ustedes como autoridades diplomáticas y todos los acercamientos que han tenido, tanto con autoridades de la presente administración como la del nuevo gabinete. ¿Ustedes qué visualizan como autoridades en cuanto a un tiempo de respuesta? Mire, nosotros hemos visto, por ejemplo, una muy buena voluntad de parte de la administración Trump con esta acción de la que recién estamos hablando, de esta extensión, que beneficia indudablemente no solo a hondureños, sino a todos los que están bajo este estatus. Nosotros estaríamos esperando que la comprensión de Estados Unidos sea tal sobre los daños aquí en el país, las dificultades tan grandes. Ya solo con el COVID teníamos una disminución del PIB del 7 por ciento. Ahora CEPAL nos está diciendo que podría llegar hasta 3.5 por ciento adicional los daños de ETA. Esto nos estaría llevando a un golpe en el PIB de 10.5, lo cual es severo para un país, para cualquier país y para un país con las dimensiones de nuestra economía. Ni digamos. Así que yo no descartaría que esta administración pudiera eventualmente tomar una decisión. Sin embargo, pareciera que haber hecho esta extensión es haber dejado a la nueva administración la decisión y además darle tiempo a una nueva administración de que haga la decisión final. Finalmente, ¿qué decirle a los con nacionales, a toda la comunidad migrante que en algún momento se sintió desprotegida después del anuncio de cancelación de este programa y otros programas también a los cuales se amparan? ¿Cuál es el mensaje como autoridades a esta comunidad que relativamente lo que busca es trabajar y apoyar a sus familias aquí en nuestro país? Porque al fin de término es lo que hacen los migrantes trabajar y tratar de enviar la mayor cantidad de dinero hacia hacia nuestro país, Honduras, a través de las remesas familiares. Yo lo que le diría es que creo que el desafío principal de Honduras hoy es mantenernos unidos, encontrar que en la unidad, a pesar de los disensos, en los pensamientos, en la ideología, debemos de estar unidos porque tenemos que construir un país. A los hondureños que están viviendo en Estados Unidos, yo ya me he comunicado con los líderes en tres oportunidades en las últimas tres semanas y hemos empezado a trabajar en conjunto. Así que esta unidad básica debemos de ayudarnos. Si una vez que ocurra, somos bastante optimistas de que este TPS que hemos solicitado se va a acceder a la designación, vamos a necesitar mucho trabajo de muchos hondureños. Por ejemplo, los actuales tepecianos, estos 45 mil van a ser de especial trascendencia porque ellos saben cómo se hace el procedimiento, cómo se llenan documentos. Ellos van a ser centrales en ayudar, igual que los consulados, por supuesto, en ayudar a todos los hondureños que nunca han hecho una solicitud de TPS a que lo hagan de forma apropiada. Así que más que nunca llamar a todos los hondureños a estar unidos. Ya cuando vengan las elecciones, habrá los momentos para cada quien expresar sus preferencias mediante un voto. Pero ahorita Honduras nos necesita unidos y en la unión está la fuerza y espero nada más poder yo ser parte de ese esfuerzo con mi equipo. Me he comprometido a eso. Tengo las instrucciones del presidente de la República de apoyar todo este proceso y tal vez decir que nosotros ya estamos, Ronald, preparándonos aquí en Honduras en la eventual aprobación. O sea, cómo el gobierno debe de reaccionar a una cosa de estas. Necesitamos ampliar los servicios consulares, acercarnos a los hondureños lo más que podamos para poder hacer todos estos procesos y no podemos dejar de hacer los que ya se hacen en los consulados y mantienen los consulados a tope. Así que será hacia adelante un desafío que esperamos compartir en conjunto de poner todo nuestro esfuerzo para el mejor beneficio de todos los hondureños. Con nosotros esta tarde el embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Suazo, profundizando sobre este tema del TPS y también hablando sobre esta resolución adicional, esta solicitud adicional que hace el gobierno de Honduras a Estados Unidos para un nuevo TPS. Un nuevo TPS que buscaría brindarle la oportunidad a miles de hondureños que han sido damnificados durante las últimas emergencias en nuestro país. Un país que ha sido vulnerado por la pandemia y por el paso de los meteoros climatológicos, las tormentas tropicales, Eta y Ota. Gracias embajador. Hay que recordar que la extensión del TPS por otros nueve meses permite que los beneficiarios permanezcan legalmente y puedan trabajar sin temor a la deportación. Y como lo decía el embajador, actualmente hay unas 400 mil personas oriundas de una decena de países designados por Washington para el programa. Los grupos más numerosos por el TPS son los salvadoreños con más o menos 250 mil beneficiados, los hondureños con 45 mil y los haitianos que tienen 50 mil beneficiados. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención a esta entrevista totalmente disponible en nuestra plataforma y le invitamos a que se mantenga informado a través de nuestro portal www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria, tanto a nivel nacional como internacional, a través de nuestro portal www.departamento19.hn. A todos, feliz tarde.